Onda Vasca Conecta Onda Vasca Conecta Quique Alonso Seguimos hablando de salud La verdad es que esta primera hora del programa A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa Nos está quedando muy saludable Y ayer se celebraba precisamente El Día Europeo de los Derechos del Paciente Vamos a saludar a la doctora María Caballero Que es directora médica de Asunción Clínica Doctora Caballero, ¿qué tal? Buenos días, Segúnón Hola, buenos días, Segúnón Bueno, queríamos hablar un poco de los derechos del paciente Con motivo de este Día Europeo ¿Qué son exactamente estos derechos? Bueno, pues son eso Son derechos que tienen los pacientes Y que, bueno, de alguna manera todos pensamos Que esto es una situación normal Y que sea así en todas las partes del mundo Pero la realidad es muy diferente Según donde nos encontremos De forma que, bueno, pues Desde hace ya cerca de 20 años Se creó una organización, una red De ciudadanía De ciudadanía Para definir y promover una carta De derechos que se consideraban esenciales A nivel En origen se creó A nivel europeo Pues para poner sobre la mesa Lo que consideramos todos Que son derechos esenciales Derechos necesarios, ¿no? Son, creo Es una carta que recoge 14 derechos Que a su vez se desglosan En otros más, ¿no? Pero, bueno, esencialmente Son 14 derechos Pues que tratan De alguna manera De defender A todos los ciudadanos Allí donde estén De lo que la sanidad Le tiene que garantizar Bueno, todos los derechos Son importantes Evidentemente Resumir los 14 Pues va a ser complicado Pero, ¿cuál les destacaría, doctora? Bueno, pues Son derechos Y como te digo Son esenciales, ¿no? Pues permitirle al paciente Por ejemplo A que tome decisiones Activamente, ¿no? Esto antes el médico Hace muchos años Nos decía el médico Pues usted Se tiene que operar De esta manera Y ahí no había No había discusión posible Pues esto ya no es así Ahora el cirujano O el traumatólogo O el quirúrgico En cualquier caso Pues te plantea Un tratamiento Normalmente te plantea Varias opciones Y tú tomas parte activa Como paciente Pues en esa En esa decisión Otro derecho Pues es el derecho A la privacidad Y a la confidencialidad Antes en los pasillos Y hablaba Este tiene esto Aquel tiene otro Pues esto Es un derecho Que tiene el paciente A que toda su información Sea privada Y se tratara Pues con la máxima Confidencialidad Otro derecho Pues a la reclamación ¿No? A veces no estamos contentos No estamos satisfechos Con el resultado Que se ha obtenido Y tienes derecho Lógicamente A reclamar Y también Hay otro derecho Que tienes derecho A que se te compense En caso de que realmente Las cosas No se hayan hecho De la mejor manera O los resultados No sean los Los esperados ¿No? Pues otro derecho Es el que se te aplique Una asistencia Que la asistencia sanitaria Sea que cumpla Los estándares de calidad Como te digo Esto que nos parece Nosotros vivimos Pues aquí concretamente En Euskadi Y en España Pues con unos Un nivel En el sistema asistencial Muy elevado Muy alto No igual en todas partes Pero en otros sitios Esto que estoy diciendo Pues no es algo tan Tan habitual ¿No? Tan habitual Quizás en el propio paciente Tampoco en otros países O en otros lugares Del mundo Quizás menos desarrollados Tengan Esa conciencia ¿No? De que tienen derechos Y de que Bueno Pues se pueden decidir En este caso Activamente Nos preguntan Nos preguntan En el Whatsapp ¿Están obligados Los médicos A decirle A un paciente Que es terminal? Sí Bueno Sí Es un derecho Del paciente Es un derecho A estar informado A estar informado Es un derecho Que tiene Tiene derecho A la información Ese es el No sé si es el segundo O el tercero De los derechos Tiene Todo individuo Tiene derecho A toda la información De su estado de salud Sin preguntar Al doctor Porque claro A veces quizás El paciente No quiere preguntar Eso es otra cuestión Hay pacientes Que te dicen expresamente Mira A mi doctor No quiero que me cuente Ya nada más ¿De acuerdo? Entonces Tú tienes que respetar También esa decisión Pero el paciente Todos los pacientes Tienen derecho A toda la información Que está contenida En su historia clínica Al solicitarla por escrito O cuando están ingresados A que se les informe De absolutamente Todo lo que compete A su estado de salud Es un derecho Sí Sí Es fundamental Derechos que han ido evolucionando ¿No doctora? ¿Cuál ha sido esa evolución Entre el paciente Y el médico En los últimos años? Bueno Ha cambiado mucho ¿No? La relación Médico-paciente Evidentemente Pues Ha cambiado Ha cambiado mucho Después de que se plantease Esta Esta carta de derechos Y que esto se transformase En una Ya Llegase el Parlamento Europeo Y bueno Pues Se le diera Al paciente Ese Se le utilizará Como palanca ¿No? Para 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 Hacer un proyecto Mucho más ambicioso En cuanto al tratamiento De la enfermedad Pues Se ha permitido Se ha permitido No se han creado Se han generado Los foros Foros de encuentro Entre los que Tratamos la salud Y los que necesitan Ser tratados De forma que Ahora mismo El paciente Tiene un papel Muy activo En cuanto a A la hora De planificar Y colaborar Y opinar Hacia Como 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 ha de ser La asistencia sanitaria ¿No? Lo interesante De este cambio Es que se genera Ese debate Ese punto de encuentro Entre las partes interesadas Los pacientes Y los Los cuidadores De la salud Pues para Obtener los mejores Obtener una mejor Información Y obtener Por supuesto Pues mejores resultados Porque muchas veces Doctora Si que hay Desconocimiento De las posibilidades ¿No? Por eso la importancia Que subrayabas De la información A veces El ejemplo De los cuidados paliativos ¿No? Saber si puedo Ser atendido en casa O no De qué manera Claro Si hombre Yo La relación Me preguntabais antes ¿No? Por cómo Nos comunicamos Yo creo que Ha cambiado Completamente Antes era un monólogo Y ahora es un diálogo Un diálogo Y un debate En el mejor sentido De la palabra Es decir Estas son tus opciones Estas son tus Estas son las alternativas Piénsalo Medítalo Consultalo Con la familia O con otros profesionales Evidentemente El que alguien Nos diga Que quiere una segunda opinión Pues hace unos años Nos hubiera chirriado ¿No? Que falta de confianza ¿No? Ya nos parece Fundamental Efectivamente Pide usted Una segunda opinión Para que cuando vuelva A mi consulta Vuelva convencido De qué es lo que Usted considera Más adecuado Y si cree que nuestro Criterio diagnóstico O terapéutico Es el adecuado Es el correcto Y en este sentido Pues hay muchísimas Plataformas Ahora mismo Que ayudan A los pacientes Para que estén Informados En todo momento Sobre todo Para pacientes crónicos Enfermedades muy largas ¿Qué tipo de plataformas Doctora? Pues hay plataformas Pues hay plataformas Hay una que es muy Que es muy conocida Que es la Plataforma de organización De pacientes Que sobre todo Sobre todo Se trabajan Con pacientes crónicos ¿No? Que son pacientes Pues complejos Son pacientes Pues vulnerables ¿No? Pues estamos hablando De pacientes Con enfermedad De Alzheimer Pacientes Con cáncer de mama Pacientes Con celíacos Con colon irritable Enfermedades largas Que bueno Cambian los tratamientos Se innova Se mejora Y que la La aportación Del paciente En cómo Él vive su enfermedad O en qué necesidades Puede tener O en cómo Educar a su familia Pues es muy interesante El intercambio Cambiar toda esa información Pues como digo Para hacer esa palanca Que nos permita Pues trabajar Codo con codo Y de la mano Con los pacientes ¿Es una plataforma A nivel autonómico A nivel estatal? Pues POP es una Plataforma nacional POP es una Plataforma nacional Después Después existen A nivel De diferentes Comunidades autónomas Pues las que tienen Pues pues Las asociaciones De enfermos Pues a veces Hay algunas Que se mueven más O se Se organizan Más que otras Pero bueno En general Estamos hablando De plataformas Nacionales Aunque Pues aquí Por ejemplo En Tolosa Tenemos Una plataforma Pues para los enfermos Renales O estoy Poniendo un ejemplo Pues porque Se da la circunstancia De que Pues hay más patología En ese sentido No es el caso Pero quiere decir Que luego depende Un poquito De la circunstancia De cada De cada Zona Bueno Las asociaciones De pacientes Desde luego También han influido Y han jugado Un papel importante Y lo están haciendo En el defender Los derechos Del paciente Que han evolucionado Han evolucionado Ese concepto De derechos En los últimos años ¿Eso genera conflictos También entre paciente Y médico En alguna ocasión? Bueno A ver La relación Médico-paciente En sí es compleja Es compleja Y porque Pues los pacientes Son complejos O sea Cada vez Nuestros enfermos Son más complejos Son más pluripatológicos Y pueden generarlo Pero no está No creo que el conflicto Surja de Tenga que surgir De que Hablemos más Nos conozcamos Por la relación Que existe actualmente Antes era Como decía Doctora Una relación Mucho más jerárquica El médico Prescribía Y el paciente Obedecía Sin más Y no ponía en duda Casi nunca Lo que decía el médico Ahora sí Si se pide consejos Si se Si se toman Las decisiones Casi conjuntamente Pues esto no sé Si realmente Hace que al médico Se le vea De otra manera Yo creo que sí Yo creo que Hemos cambiado mucho En ese sentido Ese hablar con nuestros pacientes Fomentar la participación activa En su propia enfermedad Educarles Capacitarles Incluso hacerles responsables Que también ellos Tienen que hacer Por cuidarse Ejemplos Dolores de espalda Los autocuidados Están ayudando muchísimo En las escuelas de espalda A las que les enseñamos A ellos A educar A mantener Algunas posturas Pues sí Creo que es muy enriquecedor Para ambas partes Pues ayer Celebrando el Día Europeo De los Derechos del Paciente Un día más tarde Charlando con la doctora María Caballero Directora Médica De Asunción Clínica Gracias por abrirnos Por su consulta Muchísimas gracias A vosotros Por la oportunidad Un saludo Hasta luego Hasta luego